Aún escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al lunes 10 de mayo, iniciamos la semana laboral, un día que será lluvioso en la República Dominicana. Ya se observa en la imagen satelital como en la zona este y parte del centro del país, abundante nubosidad y desde el mar Caribe sigue subiendo humedad hacia nuestro territorio y estabilizando aún más la atmósfera. Las temperaturas máximas estarán llegando en el día de hoy hasta los 33, 34 grados Celsius y estas lluvias de hoy obedecen a varios factores que estarán presentes. Una vaguada en altura y desde allí esa inestabilidad que genera la vaguada, sobre todo esa área divergente que estará sobre la República Dominicana e impulsada por humedad en los niveles bajos. Además, en altura las temperaturas van a disminuir. Esto va a traer como consecuencia que los aguaceros de hoy estén acompañados de tormentas eléctricas o sean mucho más notorias las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento. Estará lloviendo en varias provincias del territorio nacional, casi todas las provincias recibirán unos que otros aguaceros, pero los más fuertes estarán en la parte del centro-este-nordeste y en el litoral costero caribeño. Así que en el día de hoy estará muy lluvioso en la República Dominicana, incluyendo al Gran Santo Domingo, que antes del mediodía ya estará recibiendo precipitaciones, iniciarán en esa parte costera y luego ya en horas de la tarde se extenderán a todo el Gran Santo Domingo. Como siempre les recomiendo ingerir suficientes líquidos porque estará haciendo calor a pesar de las lluvias, ahorrar el agua que llega a nuestra casa y vacunarse ya que está abierto para todo aquel que tenga más de 18 años. Estas y otras informaciones están disponibles y actualizadas en mis redes sociales.